¿El macho no se escopió? Pues que cuando ves esto, te dibujo en un lío. No aguantas. No quiero que me tome un botón, tu macho. Está bien. En ese momento, ni Josete ni yo entendíamos muy bien la importancia de esas pruebas de inteligencia que se empezaban a implantar en los colegios españoles. Aún no sabíamos que los test psicométricos, como se llamaban entonces, iban a marcar nuestro futuro.